Y fueron ráfagas de metralleta y a mí me pegaron en la pierna el primer balazo. ¿Ustedes cuánto tiempo tuvieron con relación juntos? Dos años y medio. Dos años y medio. Y se iban a casar. Valentín a ti te crió como un pollito, tú eras su nene. La familia Lizalde decidió no denunciar el homicidio ni levantar una demanda. ¿Por qué? Pues en realidad sí tenemos miedo. Se murió en mis brazos.